Yeah, about to catch another fight, yeah, have a bottom, make them wanna bite, yeah, I just wanna have a good night, I just wanna have a good night, hold up, don't, don't let them know, if you broke then you gotta let them go, you can have anybody, anybody know, cause when you were born, you could do what you want. How are you? I'm going to tell you. Hello. Oh, yeah, eh? Si estás viendo esto. Eres linda. Es hermosa. Y te aprecio. Dime linda. Te estoy haciendo su sandwichito pa' que se los lleve pa' la escuela. Te gustan los sandwich que yo hago, pero mira. Si. Si, son ricos. Mom, ¿es que Jesús? Yeah. That was when Jesus was born. ¿Por qué te lo dejas así? Yo me voy a poner un poquito de protector solar porque me he dado cuenta que yo me hago mi skin care en la noche y después hago en la mañana sin protector solar. No. Qué fuerte. I love you. Que te vaya bien. Have a good day. Have fun. Y aprende mucho. I love you. Ok, esta que está aquí se va a bañar No se acostumbren a verme bañar Porque yo me baño si me da la gana Voy a poner mi podcast ahora Digo, un libro que estoy leyendo en Audible Audible Creo que se llama así, la app Audible, yo lo voy a poner ahí Y me faltan como 20 minutos del libro So, I'm going to do that I'm going to finish that Estuve, me gustaría tener la cámara para escucharlo y grabar Pero no, no puedo Eso que me apliqué es esto Es un tóner de niacinida Tiene vitaminas C, water fountain, licortan Un regalo de vaina que yo no entiendo Pero es para los poros Me ayuda a cerrarme los poros Eso por eso lo uso Y muchas cositas más, en verdad Producción de sebo Para la mancha Everything So, yo lo pongo en este botecito Y me lo he hecho Se me hace más fácil Entonces me voy a poner un poquito de niacinida El serum De Ordinary Aquí que tengo Alguna espinilla todavía viva Y aquí que tengo mucho poro Me voy a hacer unos huequitos Con espinacas Ese huevo Tiene eso I'm eating that Que no me voy a comer eso, ¿no? No Vamos Lo voy a botar por el toilet Aufí Check Espinaca La que comía Por peche Voy a llenar a mi terremotilla Agüita lema Sal� Un salmo Un salmo Un salmo Un salmo Un salo P Mathura Sola Un salmo Un salmo Subtitulado el bodeguero mío el bodeguero más bacano cae en pario, eso se llama Fermín Toribio, no bulto lo demás es Montes Culebra y que soporten el cooldown ok, ya estamos de camino ay que linda la mata mire que linda el calor, está caliente dios mío, o sea como es que en abril o sea yo nunca había visto eso en abril está tan caliente like, está supuesto está supuesto a que esté lloviendo y vainita así, un día caliente y el otro frío no me quejo pero me preocupa o sea el calentamiento global es real hay calor mira, ah ah mira que lindo, no frena diache la gente como que mira no se miden para hacer las cosas yo tampoco yo tengo nueve clientes la primera es ahora la 10 y ya después de ahí en adelante cada hora tengo una clienta o sea la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 13 dije yo pues si, yo vine en crocs y normalmente los crocs son muy duros y creo que me voy a lamentar porque después me van a doler los pies ahorita yo voy a salir explotada verdad ojalá y que no para tirarme una foto me quiero tirar una foto tengo mucho que no me tirar una foto bonita y me siento así pedra legal veremos lo dudo afedera 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 entonces este es mi lugar ahí tengo todo mi espagueto una silla mi vanity cierto allá va la basura déjame botarla lavo las esponjas la silla antes que mi clienta llegue ay gracias estoy haciendo ejercicio y tratando de comer mejor estás deteriorado ok, mi segunda clienta aquí está esperen el después, ok 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 Ok, tengo varios minutos para sentarme un poquito Me duelen los pies ya, yo le dije que los crocs va a tapar Ok, ya yo hice otra clienta, viene otra hora y ordené algo de comer en Uber Ordené chipotle, que rico Sí, pero a mí me engañaron porque mire, eso nomás es arroz Ellos nomás me echaron un arroz a ese burrito Ok, un story time Yo estaba sentadita ahí tranquilita, estaba viendo Ay, jita teta, yo estaba ahí sentadita tranquila viendo mi vaina Bueno, pues son las 3 y 40 y pico Y la clienta de la 3, a la 3 y 40 y pico Dije, oh my god, qué sé yo, qué sé yo Que ella se atrevió a venir Yo le dije, my love, yo no te puedo atender Porque ya la clienta de la 4 viene en camino Sí, pero la gente como que Yo no voy a decir nada para no condenarme Ok, aquí tengo mi clienta Cumpleaños y es Aries, es Stephanie Una de las buenas, ok Mírenla bien ¿Verdad? Con la cara pelada Ok, vengo ahora Ok, ahora la Ay, no se acerca Miren qué muñecota Mira para abajo, mira para abajo Molly Está de cumpleaños mañana Y va a perrear Obvio Ok, el después de Molly Wow, qué bella Ay, 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 ay Parece que se bañó Ya terminé Son las 7 y 33 Y ya terminé Aquí tengo mi mano sucia Estoy limpiando las brochas Boto la basura Barro Y nos vamos de aquí Estoy cansada ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está hasta oscuro afuera Vine de día Me voy de noche Esa es la vida, ¿eh? Me invitaron a salir hoy Las mujeres, pero Entonces, mañana voy a estar muy cansada Y en verdad me quiero tirar fotos Quiero ponerme linda, sentirme perra Y como hoy está caliente Would have been perfect Hubiera sido perfecto, pero Nope I'm gonna be tired, so no go And nope Ya tenemos 26 años No estamos en esa I'm sorry Ya yo estoy cansada Ya yo estoy de tres pasos que yo doy Ya yo, ay que cansancio Adivina quién anda con un clavo En la goma Yo Increíble ¿Quién vive? Su nombre Y nosotros Eso Amor Dile hola Bye boy Ok Hoy es domingo Ya yo hice dos clientas Y me falta otra hora A las cinco y media Son como las cuatro y Cuatro y pico Me cambié Estaba mala de la alergia Todos estos días O sea El sábado Ayer Hice diez clientas Me dio la alergia Estaba mala Llegué Me bañé Me acoté Me acoté Hoy me levanté mala de la alergia También Hice una clienta Fui a la farmacia Compré una pastilla Muy buena Déjenme enseñárselo Si ustedes sufren de alergia Muy buena Se compran por adentro Cuando ustedes vayan a la farmacia Donde venden las cosas recetadas Ustedes van y le dicen Deme una alegra de esto Y la mala le van a pedir El lighting Pero muy buena Estoy harta de estar así Acabar Con un demacré Una vaina Y este moñito Me tiene harta Estoy harta Pero Hoy no se va a poder dar Todo el glamour Pero por lo menos Me voy a poner un chín de consigo Un chín de blush Algo que me dé vida Porque no soporto No estoy soportando Niggas swear They past us They doing too much Haven't done my taxes I'm too turned up Virgil got a panic My wrist going nuts Niggas call me slipping Was okay so what Someone hits the block Girl I tell you it was us Man a house in Rose When this shit too plush Say my day's a number But I keep waking up Know you see my text Baby please say something While I'm by the flash Man a cheap skate hump Niggas gotta move On my release They're on Bitch this is fame Not coke I don't even know What that's about Watch your mouth Baby got an ego Twice the size Of the crib I can never tell The shit it is What it is Said what I had to And did what I did Never turn my back On FBG Got prepared Virgil got a panic On my wrist Doing front flares Giving you my number But don't hit me On a dumb shit Working on a weekend Hands up high Hands up high Hands up high Tell them to be The lights down Right now Put me in the I'm talking low I'm talking low I'm talking low Go Go I recognize the fragrance Hold up You never get to say shit And I know you can taste it It's a little bit But I make it I'm talking low Look how beautiful I am I feel a dog Now Look at my nose Plaga da Plaga da Plaga da Plaga da Plaga da Pala para que te Ay la creta Que culo Tiki 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 Voy a poner esto Ear cuff Así Ay que perra It's giving Boogey as hell It's giving Rich bitch It's giving Billionaire bitch It's giving Everything that It has to be Give Billionaire bitch Le quiero compartir Este Miren Este Lip combo Miren que lindo Ay me veo bella Yo Yo me veo Wow Dios mio Nada más me faltan los cero en la cuenta Y I'm sorry Y la que esto Pero mira esa piel Mira ese pelo Mira este asesorio Mira esa piel Dios No I'm sorry Yo Yo debería estar en Dubai Ahora mismo Con una juquita Miren la que bella estoy Ay me amo Ok El combo Que les voy a enseñar Es El Colourpop El liner Marrón De Colourpop En el tono BFF 3 Lo consigue en Ulta O en Colourpop En el website Y Este gloss Que es De Essence Dice Stream shine volume lip gloss En el En el tono Nude mood Ok Y tiene como Como mentolado Así como Ok ya Me tengo que ir Que voy a trabajar Wow Que feo De que trabajar Yo con esta pinta Ok Voy a poner Mi perfume Oh my god Que rellero Obvio que esto Que no he lavado Ustedes saben que no me gusta lavar No es lo mío No es mi oficio No me apasiona Eh Mi perfume Ya mi amor Porque Con un chin El huele Por donde yo pase Mi amor Por donde yo pase Con este culo Y este olor Y este glamour Pa acá Entonces mira la teta Como que acompaña la nalga Pa acá Pa acá Pa acá Ok Llegamos Aquí estamos Vamos a esperar Que llegue la clienta Eh Para resolver eso Eh Yo como que Como que tengo Deseo de salir En verdad No sé Yo estaba enferma Pero como que Como que cambiarse Cambiarse Tiene mucho poder Por lo menos en mí Ay necesito un pincho Por lo menos en mí Eh Si me cambio Y soy perra Me siento perra Me siento que puedo derrotar A cualquiera Me siento very good O sea Verme bien Me hace sentirme bien That's what I'm trying to say Un pincho aquí Porque Yo estoy loca Que me cree que es amoya Porque yo no estoy en eso Yo no me vuelvo a hacer esa vaina Estoy hearty cansada Uro no se puede Ay Uro no se puede hacer nada Que de una vez Están esos moños ahí afuera ¿Qué es lo que le pasa Es de pincho? Ya fue pincho Ridículo Eh No se puede hacer nada Que esos moños Están ahí afuera Siempre No No lo consumo No estamos consumiendo Esos Comportamientos Eh Este set Este chain Le voy a dejar el link En la biografía Me queda hermoso Me encanta Ay mira ese culito Ese culito De cutu Imagínate yo bailando Un típico De pantalón Ay perfecto Tengo para decirle Y comunicarle Que todavía ando Con el clavo adentro Vea esta Hola Ya Mañana Mañana arreglo eso Mañana lo arreglo Ok Bueno Entonces ya llegó el momento Vamos a hablar De mi operación Que fue hace dos años Yo me operé Abril 13 Del 2021 Yo tenía mucha flacidez Ese era mi problema Eh Tenía la pancita Tú sabes El pouch Yo le voy a poner la foto Del before Aquí De como yo estaba Antes Cuando la doctora me marcó Entonces mi problema Era la estría Que Si yo había tenido estría Nada más Y no tuviera la flacidez Así Y esa grasita Y concentrada Yo no me había operado Pero Eh Cuando me sentaba Como que se me doblaba La barriga Así Entonces yo Era flaca Y con esa barriguita Nada más Ahí Yo dije Bueno no Eh Hay que hacer algo Si opté Por una abdominoplastia Por eso Porque tenía mucha flacidez Y En verdad Cuando yo hice La cotización Eso Eso Con la doctora O sea Por Por whatsapp Tú sabes Que uno le tiene que mandar Foto al cirujano Para que yo vean Y decirte más o menos Lo que tú te tienes que hacer Y cuánto te van a cobrar Bueno pues Eh Me dijeron que era una mini Una mini es como Como una cesárea Te cortan y te jalan la piel Un chin Pero cuando llegué allá Que la doctora me vio Ella me dijo que no Que yo necesitaba una entera Porque la flacidez mía Era de lado a lado O sea Si yo nada más me hacía una mini Después los lados Iban a estar como 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 tú sabes La piel así Entonces sí Yo le dije Doctora Haga lo que usted tenga que hacer Y ella me dijo Bueno yo lo que voy a hacer Es que no te voy a jalar mucho La piel Porque Tú estás joven Y tú puedes tener otro hijo Y yo le dije Ok Está bien Bueno pues Yo me operé Con la doctora Natalie Bello En Santo Domingo República Dominicana Me hice los análisis Todo eso Llegó el día de la operación Súper nerviosa Cuando yo llegué Ya que yo vi la realidad Que me tocaba operarme Yo dije Ay mi hijo Mi hijo Nada En la noche De ese mismo día Que me operaron Me entró un dolor En las nalgas Porque yo me hice Abdominoplastia Lipo 360 Y transferencia de grasa A mis glúteos O sea Rellenarme la cadera Y las nalgas Un poquito Yo le dije Doctora Yo quiero vainita natural Yo no No me haga De que Esos cuerpos Así tan No Yo quiero Quitarme Quitarme Todo esto Gordo Pero Verme Normal Entonces Nada Me dolía la nalga Esa noche Me levanté Llorando Y yo llore Y llore Y llore Yo sentía La nalga Me al día Que 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 Horrible Horrible Me dolía Y yo llorando Y le decía Ay pónganme algo Por favor Que me duele Ay Y mami Estaba ahí Mami Dios mío Mija Si yo te pudiera Quitar tu dolor Y ponérmelo yo Y yo Ay mami Sigue Un ching Me pusieron algo En el suero Me dormí Me calmé Ya al otro día Eh Tocaba de alta Y fueron A chequearme Yo lo voy a enseñar Estaba súper Inflamada Yo tenía Un reguero de líquido Ahí en la espalda Eso ardía Horrible Eso Ay No quiero Recordar Pero Después me hicieron Una ¿Cómo se llama esto? Para chequear Tu nivel de sangre Mi nivel de sangre Estaba muy bajito Entonces tuvieron Que pasarme sangre Eh Y ya luego Que me pasaron sangre Que duraron Observándome ahí Un buen rato Pues me dieron De harta Ahí me fui Para un Recovery House Que No voy a decir Quién es De quién es Recovery House No estaba mal Pero Pero En ese momento Que era el 2021 Mucha gente Se estaba operando Entonces había Demasiada paciente Y muy poco personal Entonces Eh A veces Cuando yo llamaba O yo te dan Como un controlito Que tú Lo pulsa Y le dejas saber a ellos De que tú necesitas ayuda O X cosa Y Ya cuando ellos llegaban Un ejemplo Yo los presionaba Porque quería el baño Y ya cuando yo llegaba Yo me había parado Entonces Eso fue Súper Eso fue una de las partes Más difícil Tener que depender De otra persona Eso Entonces Yo me estaba parando sola No estoy supuesta Porque Un ejemplo Cuando tú te paras Tú sabes que tú Haces fuerza En el abdomen Y mi abdomen Me lo veían Me habían operado Dos días ahí Porque yo Entonces Al yo estarme parando sola Se me Se me lastimó El ombligo Cuando te hacen Abdominoplastia Te quitan el ombligo Y te lo pegan de nuevo Entonces Se me lastimó Bueno Nada Yo Me acuerdo una vez Ahí en el recovery house Yo no podía hacer Pupú Estaba entreñida Ni ver Dios Yo estaba en el toilet Y Yo la llamo Por el controlito Y Cuando ella llega Le digo Mi amor Por favor Háganme un jugo de papaya Háganme lo que sea Pero denme algo Por favor Que necesito Y al baño Y O sea Literalmente Yo estoy En el toilet Sentada Mientras estoy diciendo eso Con el mojoncito Con un chín del mojoncito Afuera Y ya Maddie ahí Y no podía hacer Y ese chín del mojoncito No daba ni para atrás Ni para adelante Ya tú puedes saber Mi amor Yo tuve que cortar eso Con el culo Y yo le digo Y yo le digo a ella Límpiame Porque cuando tú tienes Abdominoplastia Tú estás cortada De lado a lado Y le digo Límpiame Ella me dijo Límpiaste tú Que tú te alcanzas Yo no me casaba bien Porque para limpiarte Tiene que voltearte Entonces eso No podía estar haciendo eso Ok Bueno pues nada Yo dije Ok está bien Yo no soy de molestar A mí no me gusta Que si yo tengo que hacer algo Yo lo hago yo Entonces nada Pues yo dije Yo la miré así como Porque yo tenía Mi hemoglobina bajita Mi nivel de sangre Yo tenía anemia Eso Yo no podía hablar Yo no tenía apetito Yo 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 me veía Como que casi me estaba muriendo Eso era Yo hice La llanta De que me limpie Porque en verdad No me alcanzaba No podía doblarme entera Yo me limpie un chin ahí Y me acosté Que pasa que Ahí En la misma habitación Que yo había Dos personas más Que eran Una Una americana De aquí Una morena americana Y yo le dije Ay por favor Tú tienes algo Que me mande al baño Y ya tenían De zapatillas Que uno se bebe Bueno pues yo me he bebido Mi amor Y me acosté Como a las 2 de la mañana Medio alcohólico Y yo me levanto Y yo yendo Uy me quito la faja Porque tú sabes Tú tienes tu faja Y eso quítándose la faja Y yo quítándome la faja Y rápida Y eso Fui Oye me estoy parando sola Me estoy parando sola Cosas que yo no puedo Estarme parando sola ¿Entiende? Con dos días de operada O un día Dos días Bueno pues Después le doy el controlito Y le digo Oh mi amor Pude hacer pupú Para que me pusiera la faja Porque cada vez que iba Porque cada vez que iba al baño Tenía que quitarme la Para que ella me la pusiera Porque no puedo hacer fuerza Poniéndome la faja Bueno ya Ya vengo Y yo me limpio mi cuerpo Y ella me pone la faja Y después me dice La linda Duérmete ya Como que yo no estaba molestando Ay Duérmete ya Con quien dice Y yo Yo quisiera estar durmiendo Linda Yo quisiera Yo quisiese Quisiese estar durmiendo Nada pues Me acuesto de nuevo Como a las cuatro de la mañana Me doy el cólico de nuevo Mi amor Ay 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 Y ahí me paro huyendo Cuando voy por el último botón Se me sale La Ya tú sabes Cagué la faja Cagué piso Cagué la media Cagué todo Todo Eso fue horroroso Cuando Yo dije Bueno Si ella a mí no me quiso limpiar el culo Mucho menos Me va a limpiar Mi mierda Yo tenía un paquetito De white piece Y yo lo tiré todito En el piso En el white piece Y recogí Mi mierda O sea Yo bajándome Con dos días de operada Ok Dos días de operada Y yo me bajé al pasito Y cogí eso wipe Y lo boté Y volví Pasé wipe Y la llamé Ya después que yo me había limpiado Y todo Y le dije Mira mi amor Se me salió la pupú Por favor Para que me lave La media Y las fajas Esos son como las cuatro y pico de la mañana Que yo se las doy Pues yo estoy creyendo Que ya Eso de las nueve Días de la mañana Yo voy a tener mi fajas Y mi media para atrás Porque yo tengo dos días de operada Y cualquier Cualquier coágulo De las piernas Se me puede ir a la cabeza Y Yo no estoy supuesta Tener la media Ni la faja off Mi amor ¿Tú sabes A qué hora Me entregaron La faja Y la media A las cinco de la tarde? Yo duré Casi Doce horas Duré Doce horas Sin la faja Y la media Entonces nada Yo después de ahí Pasé pila de trabajo Tuve que ir Al hospital Le dije Doctora Me siento muy mal Fui Me pusieron Un 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 suero Yo estaba sola En la ciudad Porque Mami Yo me iba a quedar Yo pagué una semana En el recovery house Entonces yo le dije Mami ¿Qué tú haces aquí? Vete Para el campo Porque yo voy a estar bien Cuidada Mi amor Yo andaba Con dos días De operada En Uber Ahí fui al hospital Para que me pusieran Un suero Y me hicieran Un hemograma Y Yo andaba en Uber Mi amor Yo pasé la decaín Dios mío No me quiero acordar Y en República Dominicana Son muy Muy En su mayoría O sea No todos Ok No todos Pero son muy 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 poco empático A veces Y muy Muy mal educado O sea Yo llego al hospital Y la linda La linda En emergencia Fui yo Que le tuve que decir Hola buenas tardes Porque ella no fue capaz Ni Como quien dice Esta que busca aquí Bueno Yo le digo Mi amor Tú que lo otro Le digo en una Tengo frío Tengo frío Porque tengo Yo tengo anemia O sea Mi nivel de sangre Está súper bajito Y le estoy diciendo Tengo frío Ustedes no tienen No aquí no tenemos Nada Que si yo que En una me toca Subirme a la camilla Y como yo Estoy recién operada Yo camino así Jorobada Necesito ayuda Para todo Ella no fue capaz De decirme Oh ven a ayudarte No Me dijo Siéntate ahí Nada La cuestión fue Fue Me pusieron mi suero Después de ahí Que salgo del hospital Cojo un Uber Cojo un Uber Yo no encontraba El recovery house La dirección Yo puse la dirección Que ellos me mandaron Yo no le encontraba El Uber No le encontraba Y el Uber Desesperado Y ese hombre Mi mamá me miraba Y yo le decía Pero es por aquí Y yo la llamaba Y ella le decía El Uber Por aquí Llamaba a la dueña Del recovery house Y él le decía No que es por aquí Que la casa Mi amor Duramos media hora Buscando la trapo Esca Cuando yo llegué Yo di una llora Yo tenía una impotencia Yo tenía un pique Yo tenía una rabia Yo tenía de todo Porque yo pasé Tanto trabajo Dios mío Nada Yo llegué Yo le dije Oh mi amor Me voy a ir Yo le había avisado A mami Yo le dije Mami Sube Vamos a rendir Un Airbnb Vamos a quedar En un Airbnb Yo le dije Mi amor Ya Yo me voy a ir Me siento más cómoda Con mi mamá Si tú no puedes Devolver dinero No te preocupes Por eso Está bien No hay problema Ella me dijo No, no te podemos Devolver el dinero Lo que sí Te podemos devolver Lo de los masajes Porque tenía el masaje Incluido Yo le dije Ok, lo que tú Creas Ahí fui Busqué mi maleta Mi mamá me estaba Esperando afuera Fui, me fui Y me fui Desde que mi mamá Me cogió Que mi mamá Me hizo de todo Me hizo juguata De culo Me hizo juguata De culo Mi amor Yo Cogí color En la cara Me sentía Porque si yo Si yo necesitaba ayuda Ella iba a estar ahí De corazón O sea Yo nada más Ya mami estaba ahí Entiendo Entonces Le aconsejo Que si Que si van A operarse Tengan una persona Como ustedes Que no Ustedes no le vaya a molestar Ok Sí, porque En serio Es bien Nada Entonces Después de ahí Yo me seguía Dando mi masaje Los masajes Duelen muchísimo Más en la espalda Un ejemplo Porque como a mí Me cortaron Alante Esa piel Todavía no siente No está conectada 100% Yo no sentía Alante me podían hacer De todo Yo no sentía nada En la espalda Cuando me drenaban Así que Que me abrían El hoyito Del drenaje Del culo Que está ahí abajo Y me sacaban Todo ese líquido Por ahí Yo quería Oye Agarré a esa mujer Y mataron como dos perras Pero después que me daban Los masajes Me sentía muy bien Porque obviamente Tu cuerpo va a quedar bien Dependiendo De tu masaje Y tu faja Mi amor Nada Yo lloraba Todos los días Cuando tocaba La espalda Mi amor Yo lloraba Todos los días Todos los días Lloraba Yo si Yo soy una llorona Yo lloro El ombligo El ombligo Se me puso feo El ombligo Al yo lastimármelo Por estarme levantando sola Se me abrió Se me puso de todo Me cogió una infección El ombligo Hizo de todo Yo no sé Entonces yo no podía ponerme Tú sabes que Ellos Normalmente Ponen a uno A ponerse un algodón adentro O una belluguita O una vainita Que venden Pues ya yo no me lo podía poner Porque Ya estaba abierto La carne estaba viva Entonces no me podía hacer eso Y se me cerró El ombligo Se me cerró El ombligo Y sí Pero Ya después de ahí Nada Mucho masaje Mucha cosa No es fácil Uno tiene a veces Que dormir con 30 camisillas Adentro Con un trapo por aquí Con una vaina Una tabla por aquí Tiene que Mira Es tedioso Pero los resultados Mi amor Son muy buenos Entonces El primer mes Te podría decir Que el peor Ya después de ahí Ya es un Emma La primera semana La primera semana La segunda semana Pero ya después de ahí Como que tú ya Vas cogiendo un ching de vida Yo me siento muy contenta Me siento muy contenta Con mis resultados A mí hasta la bata Me quedaban bien Yo me sentía tan bien Cuando yo me sentaba Y no tenía esa pancita Ahí Que yo me podía poner un vestido Y esa pancita De ahí abajo No estaba ahí O sea Yo no me arrepiento Para nada En un futuro Me voy a arreglar Mi ombligo Y Sí Y si tendría que operarme De nuevo Me operaría de nuevo Porque si es para yo Verme y sentirme bien Whatever Lo hago No es fácil No es fácil No es fácil Cuando una cosa La otra La sacadera El líquido Duele Bueno A mí por lo menos Me dolió La piel Súper sensible Tú sientes como que La piel Ya te está diciendo Ya dejen de sobarme Déjame respirar Déjame Una rutina Todo el día Lo mismo Que bañate Que irte a dar masaje Que después Volver a la casa O sea Tú no haces nada Divertido Todo es siempre Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Todo Ah El precio El precio Fue En aquel entonces Fue como Seis mil Seis mil y algo Como seis mil y pico Seis mil y pico De dólares La doctora Natalie Bello Las recomiendo O sea En el principio Yo tenía como sentimiento Encontrado Por su personal Pero después Yo volví donde ella Y me gustó Me gustó Ella cambió de hospital Está trabajando en otro hospital Me gustó la atención El ambiente El ambiente está bien chulo Donde ella tiene su oficina Y donde ella opera Está bien chulo Está bien limpio Entonces ¿Qué te puedo decir? Sí me gusta Es una tremenda doctora Ella es una dura Haciendo cuerpo Entonces Nada Eso es todo Yo creo que ya cubrí Todas las preguntas O dudas Que pueden tener Nada Toca ser madre Y quedarse en casa Qué cosa Desde la comida Al cachorrito Bañate 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 Está bien rica Bien rica Yo creo que hambre Porque hasta El bol de Me lo encontré yo bueno Bueno y ya Que me voy a quedar en casa Me voy a hacer un traquito Voy a empezar a editar Este video de una vez ¿Pasó? Hielo Mira que dominicana Esta vaina Yo no tengo un Yo tengo un cosito De ese hielo Pero nunca tiene hielo Qué loca Era Qué loca Cosas No salen Como uno Que El yache Qué salvaje Ay no Ay no Si hace que voy a beber Me estresa Me estresa Me la ansiedad Bueno Tequila Obvio A veces No hay tequila Se cancela Se cancela La bebida Fue de tequila Mi chico se la llevó ahorita Se llevó el tequila ahorita Y se me había olvidado Que se lo llevó Ok Excelente Y déjame saber Cuál fue la parte favorita De este vlog En los comentarios Y dale like Do le Dole Loic Dole Dole Gracias.